Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos hoy en un espacio. Están viendo muy distinto al de todos los días. Nos venimos al estudio de dos abogados que están llevando adelante causas que tienen que ver con el poder. Político, la corrupción y la persecución a trabajadoras y a trabajadores dentro de Neuquén Capital. Hay una convivencia entre el gremio estatal y el MPN. Ha llegado el MPN a un nivel tan grande de control de la sociedad civil en Neuquén que logró incluso apoderarse sindicatos otrora combativos y que podían representar un grado de movilidad social tan importante como para poder enjaquearse poder. Y el MPN ha decodificado a fuerza de billeteras, a fuerza de vayas a ver qué prebendas, incluso lograr poner sus quintacolumnas dentro de estos sindicatos. ¿Puede ser posible que un sindicato entregue a sus propios delegados para favorecer la persecución? Todo eso hoy en este Cartago, que los invito, no tiene una sola coma de desperdicio. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál fue la falta de voluntad del Poder Judicial de investigar lo que sería el encubrimiento o la participación en la triple tentativa de homicidio que llevó adelante Pedro Luján Jofré en la ciudad de San Martín el 29 de julio? El planteo es muy sencillo. Básicamente nosotros ni bien tomamos conocimiento del hecho, incluso antes de constituirnos en querellantes con Elena Cabezas, lo que visualizamos, porque es una cuestión de dominio público, es que Jofré formó parte de una organización, de lo que en principio era una manifestación de corte sindical, a la que fue armado, y que después hizo uso de ese arma, y que luego de ello recibió colaboración expresa para poder abandonar la ciudad de San Martín, e incluso teñirse el cabello y deshacerse de su teléfono celular. Entonces, la primera aproximación de la casa es decir, bueno, mirá, tenemos filmado a un tipo metiendo tiros en el medio de la plaza pública, pero además tenemos probado que al tipo lo ayudaron a salir de San Martín, y tenemos probado que lo hizo en una camioneta que es de propiedad de ATE Provincial, que además el habilitado para conducir es Ariel Gallardo, que es el secretario de organización de ATE. ¿De ATE Provincial? De ATE Provincial, sí señor. Cuando nos juntamos con el fiscal, le fuimos claros, le decían, mirá, nosotros no vamos a reducir la investigación al hecho, sino a todo lo previo y a lo posterior, y él nos dijo que sí, que estaba de acuerdo, que estaba en sintonía, y que iba a dirigir la investigación en el mismo sentido. Lo que pasó después fue, digamos, degradándose o exhibiendo una falta de voluntad de investigación en relación sobre todo a lo que nosotros entendemos es encubrimiento. Porque ni bien nos presentábamos con Elena como creyentes, pedimos el secuestro de teléfonos celulares de las personas que entendíamos habían prestado participación, esto es Gallardo y Quintriqueo, y ya la fiscalía ahí, que era a pocos días de leche, estamos hablando de esto, fue 13, 14 de agosto, o sea, menos de medio mes. Nos dijeron, no, porque nosotros preferimos intervenir en las líneas telefónicas, no sé yo, la realidad es que ahí ya mostraban alguna reticencia a una prueba que es muy importante, digamos, porque cuando uno tiene que probar organización o participación, tiene que probar las comunicaciones entre las personas involucradas, digamos. Yo tenía el registro de llamadas y me daban llamadas de Gallardo con Jofré, me daban llamadas de Quintriqueo con Gallardo. Claro, cuando pido los celulares, que es justamente porque a mí me salían los registros de llamadas, la ubicación y la hora, que coincidía con el lugar del hecho y el horario del hecho. Entonces yo digo, mirá, tengo probado que esta persona se comunicó varias veces con Jofré, tengo probado que esta persona se comunicó varias veces con Jofré y que estaba en el lugar del hecho en el momento del hecho. Bueno, lo que pasa es que a mí el contenido de la llamada no me sale, obviamente, me sale la hora de llamada y la geolocalización que me da la antena. Entonces, bueno, pidamos los teléfonos a ver si además hay Whatsapps, hay mensaje de texto, hay audios, lo que sea. Lo normal, digamos, no estamos pidiendo ninguna medida descabellada. La Fiscalía... ¿Jofré habla con Quintriqueo y no la hermana Quintriqueo? No, no, con Quintriqueo, habla con Gallardo, con los dos en reiteradas ocasiones, en un tramo que va desde las 11.09, que fue el momento del hecho, hasta las 13.10. Habla principalmente con Gallardo, pero también habla con Quintriqueo. Y a su vez, Gallardo habla con Quintriqueo muchas veces. Lo que era la pauta de que estaban organizando cómo salir de la situación, digamos. O sea, después cuando... Sabían lo que pasaba, sabían lo que pasó. Tenían clarísimo. De hecho, a Gallardo lo pasan... El itinerario que hace Jofré, quiero decir, es realizar disparos, sale corriendo, se descarta del arma a la cuadra y media de que estaba huyendo y se mete en una joyería que se llama La Reina del Lácar. En esa joyería llama por teléfono, está la filmación del local comercial, llama por teléfono, trata de deshacerse de un pullover que tenía, lo tira atrás de una maceta, llama una o dos veces por teléfono y lo pasan a buscar. Lo pasan a buscar en una jaeta blanca, propiedad de ATE. Bien. Y lo llevan hasta la casa del cuñado de Juan II Marinao, que también es integrante de ATE. Todo esto probado por las cámaras de la ciudad y las cámaras de distintos puntos. Y en ese itinerario, múltiples llamadas, múltiples mensajes. Entonces yo tenía la sábana que te da Movistar, digamos, y la geolocalización de las antenas. ¿Qué quería con los teléfonos? El contenido de los mensajes de WhatsApp, que eran un montón. Y es una parte básica de la investigación. La Fiscalía se opuso, dijo que con las intervenciones era suficiente. Nosotros insistimos hasta, porque pasa esto, nosotros tampoco podíamos salir a tensionar mucho con la medida, porque justamente más tiempo pasa, más es posible que hayan eliminado el contenido de su teléfono. De hecho, después de las escuchas telefónicas, surge claramente que ellos eliminaron, cambiaron sus teléfonos. Nosotros igual seguimos insistiendo con la medida, en razón de que, en la generalidad de este tipo de casos, la comunicación continúa más allá del hecho. No es que se comunicaron por este tema solamente el día del hecho. Continúan hablando del tema, continúan organizando cosas, continúan intercambiando información. Aparte de una conmoción nacional, ¿es imposible que... A ver, salvando las distancias, es como si en el caso de Cristina, la fiscal no quisiera secuestrar los teléfonos. O sea, sería una locura. El caso hubiera naufragado ya. Bueno, pero el de Burris no lo tocaron. Bueno, fijate, más o menos, yo no quiero hacer, digamos, comparaciones estrictas, pero digo, en términos de investigación, si uno dice, mirá, no, los teléfonos no, ¿por qué los teléfonos no? ¿A santo de qué? Y claramente, bueno, en un momento ya se tensionó la relación con el Ministerio Público, porque nosotros insistíamos en la medida y yo le planteé de manera directa, mirá, yo creo que no tienen voluntad de investigarlo. Y esa falta de voluntad no es por vagancia, es porque básicamente es una persona que tiene fuertes vinculaciones con el poder político y, bueno, obviamente a través de esas fuertes vinculaciones tiene posibilidades de procurarse, no digo ya la impunidad, pero sí la posibilidad de que lo investiguen con un nivel de deferencia muy grande, porque realmente en relación tanto a Quintriqueo especialmente, pero a Gallardo y a su entorno, la investigación es casi como pidiéndole permiso. Tenés que estar bajo tierra, que acá se desconocen entre los vecinos, que arma pelea, si vos no le haces la vuelta a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego a la casa, te patotea, tenés que ser supermedia con todo, digo. Tenés que tener mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí hace un poco, había traído la lluvia fuerte que se largó. Yo vivo acá en el barco, el agua me llegaba hasta las rodillas.